En esta ocasión nos vamos de ruta con el Lada Niva de Lozano, el Discovery de Paco, el Touareg del Miñano, el Corando de José, mi Jeep VJ, el Land Rover Freelander de Cosme, el Toyota Land Cruiser de Paco y el Defender de Martín y Tony. Después de varios kilómetros de ruta muy rápida y con mucho polvo, grabamos muy poco porque apenas se veía nada, paramos a hacer un break y almorzar. Y bueno, lo que podría ser un vídeo de drone verdaderamente espectacular, pues nada amigos, vivimos en Murcia y ni siquiera los pantanos tienen agua. Poco después paramos a comer, el Corando por Compromisos Familiares se retira a tiempo y menos mal porque la vuelta a casa se nos complica un poquito. Pero aún queda, Paco. Y ya más abajo. A gollo. Así más o menos. Echale pa' atrás. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sabe ya. Ya está, ya está, ya está listo. Ahí está. ¡Perfecto! Ahí va, ahí va. ¡Ay, Dios mío! Menos mal que está duro. ¡Tírale, tírale! Van a tener que venir todo a empujar pago. ¡Está bien, está bien, está bien, está! ¡Está en la escuela! ¡Yes! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tira un poco más para atrás. Fuerte que si no te saca, Paco. Eso es, ahí lo tienes. Mira, mira que yo cojo. Estás en cruce de puente, dale un poco para atrás y sale, para adelante. un poco más de fuerza Paco y sale vale ya lo tienes ahora para allá por ahí por las ruedas que te han hecho fuerte que te echa, eso es bien, fraccionado lo que quieras que te crees no, fraccionado no, fraccionado no, fraccionado no, fraccionado no, fraccionado no, fraccionado Si no ha trancado a Lurael Bueno, acabadme vosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No muevas el volante! ¡Tú sigues recto! ¡Sigue, sigue! ¡Resto! ¡Las ruedas rectas! ¡Ahí! ¡No las muevas! ¡No las muevas las ruedas! ¡Acelera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Giene un poco para acá! ¡Ya está fuera! ¡Ya está! ¡Ya está fuera! ¡Ya ha terminado! ¡Sí, sí! ¡Sí ha terminado, sí! ¡Ya veréis ahora! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bien, bien, bien! ¡Está perfecto! ¡Ya lo tienes hecho! ¡Ahí está! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Que lo tenga! ¡Mantenga esa! ¡Exactamente! ¡Ahí! ¡Que lo ponga derecho! ¡Correcto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! 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 ¡Ya está! ¡Ya lo tienes hecho casi! Bueno, no, no... La va a pasar por encima Se va a reparar un poco Pero no pasa nada ¡Tírale, tírale! ¡No! ¡No, no! ¡No llega a esa! ¡Tírale, tírale! ¡Está bien, come! ¡Bien, bien! ¡Ya lo tienes hecho! ¡Lo tienes hecho! ¡Aquí ya está! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡La habéis visto! El Land Cruiser que lleva ruedas totalmente de carretera, al ir de los primeros cuando todavía no había roderas hechas, quedó totalmente empanzado. ¡Suscríbete al canal! Es que esta, esta no le deja girar, esta lo escupe hacia abajo. No, pero es que no le va a dejar menos. De todas maneras, Tony, si se mete más para adelante, yo creo que lo lanza para arriba. ¡Tony! ¡Suscríbete al canal! Y nada, bunita. Adiós, bunita. No puedes botar una época, no tienes que bajar una época. Este paso a priori fácil Esa ruedera se va haciendo cada vez más profunda Y complicando mucho las cosas Ya lo veréis ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!